Música Vamos a leer entonces allí en Hebreos capítulo 5, verso 7, le decimos a todos bienvenidos. Dice la palabra del Señor y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, y lágrimas al que podía librar de la muerte, digamos todos juntos, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, digamos todos juntos, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, diga, para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muy bien, creo que esta mañana quería hablarles acerca de lo que... que la obediencia a Dios, podríamos decir, es la que resuelve todos los problemas. La obediencia a Dios es la que resuelve... Yo no sé en esta mañana o en el día de hoy si has venido con algún problema. Muchos de esos problemas que tenemos, más allá de que no queremos negarlos, pero muchos de esos problemas tienen que ver y están relacionados, que si obedeciéramos en ciertas cosas, todo en Cristo, todo estaría ya solucionado. Eso no quiere decir que... Podríamos decir, por ejemplo, nosotros declaramos que en Cristo Jesús fueron resueltas todas las cosas. La cruz resolvió todos los problemas. El Señor en la cruz venció la enfermedad, derribó todos los tronos, derribó todos los dominios y manifestó la voluntad del Padre. Todo en la cruz ya fue resuelto. Por eso muchas personas siguen viviendo una vida futurista. Que Dios va a ser mañana, que Dios va a sanarme mañana, que Dios va a prosperarme mañana, que Dios va a resolver mi matrimonio mañana, que Dios va a resolver mis problemas. Lo primero que tenemos que ver es que todo en la cruz ya fue resuelto. Ya fue resuelto. Es más, los apóstoles marcaban, tenían un diagnóstico y marcaron en todas las escrituras y sobre todo en las cartas que todo se resuelve por obediencia. Se lo voy a leer rápidamente porque son muchos textos, pero Efesios 6.1 dice Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. También en Efesios 6.5 dice Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Colosenses 3.20 dice Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Siervos, obedeced y así, por ejemplo, Hebreos 13.17 dice Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Y Colosenses 3.22 dice Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero temiendo a Dios. Si nosotros marcamos como un, tenemos un marco de obediencia, problemas entre patrones y empleados, padre y madre, hermanos y hermanas, todo y es más, en lo que habla acá de los obreros como siervos, está hablando acerca también de los pastores y de los hermanos, todo se resuelve en un marco de obediencia, no una obediencia de vida, como dijo una vez, en cuanto a un militar o a un jefe, sino la obediencia de Cristo. Porque nosotros no estamos parados en logros personales, estamos parados, sostenidos por esta obediencia que marcamos al principio, Cristo en los días de su carne, diga Cristo en los días de su carne, el Cristo encarnado, el Cristo preexistente encarnado en un ser humano. Ustedes saben que Jesús fue 100% hombre, 100% divino. Él operó en esta tierra como vos, con los mismos problemas, con la soledad muchas veces, con hambre, con la traición, con el abandono, sin embargo, no fue ninguna excusa para desobedecer a Dios, sino que Cristo en los días de su carne, y ustedes saben, después hay una coma y está hablando acerca del huerto de Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor aquel que le podía liberar de la muerte, que nosotros llevado a un lenguaje nuestro, aquel que le podía ayudar a zafar de los problemas que tenía, dice que no lo hizo así y dice, fue oída a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, diga conmigo, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedece. Entonces acá la verdad que nos deja un marco bastante claro el que obedece al Padre y aquellos que le obedecen. O sea, esto no es para cualquiera, no es para cualquiera el Evangelio que dice no, pero yo creo ahora, de ahora que me convertí, de ahora que voy a la iglesia. Bueno, usted tiene que ver que está marcado en un término de obediencia porque el Señor dice para todos los que le obedecen, ¿no? Entonces creo que de ahí quiero comenzar. Entonces lo primero que tenemos que ver es que la obediencia de Cristo, diga, ha resuelto todos los problemas. Ya en Cristo está todo resuelto, en la cruz ya está todo resuelto. Por eso es triste ver personas que todavía están peleando con su fuerza, están queriendo agradar a esta, agradar a aquello, hacer esto, hacer lo otro, cuando en la cruz ya fue todo resuelto. Por consiguiente, nosotros tenemos que declarar que nosotros también, la obediencia también a Cristo resuelve todos nuestros problemas. Si tenés un problema con tu esposa, con tu esposo, en lo quieras que llevar, con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con todo, en Cristo ya todo está resuelto en aquellos que quieran obedecer al Dios eterno y al Dios verdadero y al Cristo real. Por eso, en los días de la carne, en nuestros días, el apóstol Pedro lo simplificó de esta manera. Fíjense, en primera de Pedro 4.1.2, o sea, lo puso de esta forma. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos de este pensamiento, perdón, del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo, diga, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esta mañana me vino esta palabra, el tiempo que resta, el tiempo que vas a vivir sobre esta tierra, el tiempo que te queda sobre esta tierra, porque sabe que usted no va a vivir 200 años, sería un gran problema que vivamos 200 años, pero el tiempo que nos resta, el tiempo que tengamos que vivir sobre esta tierra, debe haber una decisión en nuestra vida. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿O cómo lo queremos vivir? No te estoy pidiendo decir, bueno, ¿cómo te ves de acá cinco años? ¿Cómo te ves hoy en el Señor? Y el apóstol Pedro dice, puesto que Cristo ha padecido, hay una palabra clave, armaos de este pensamiento. El apóstol Pablo lo dijo en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, él dijo que nosotros debemos tener la misma manera de pensar que tuvo Cristo. O en otras palabras también dijo, debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo. O sea, ese era el diagnóstico, era la forma de pensar apostólicamente y pensar armados de una manera de pensar, armados de una actitud. También dice, tenemos que tener la misma actitud de Cristo. No estamos pidiendo que tengamos la misma actitud del superpastor. Por eso hoy tenemos un gran problema. Se admira más a una persona, se pone más relieve en una persona, en un ministerio, que en la vida de su Hijo, que en Cristo Jesús. Por eso tenemos tanta gente frustrada, tanta gente desanimada, tanta iglesia no viviendo a la altura y al nivel de lo que Dios nos ha dado. Porque la visión está puesta en un hombre o en una mujer. Y nosotros no fuimos llamados a admirar a los hombres, fuimos llamados a conocer a Dios, fuimos llamados a amar al Dios eterno y a permanecer puestos los ojos en el autor y el consumador de la fe. ¡Uh! ¡Que está bravo! ¡Ay, hermano! ¿Qué te soñaste con el diablo? ¿Qué te pasó? Bueno, muy bien. Entonces, decíle que está al lado. Tenés que armarte de una manera de pensar. ¿Le puedo pedir a alguien que me ayude? Porque voy a bajar abajo. Gracias, Felipe. Voy a ir más abajo, así estoy más cerca. Puedo ver los rasgos. Me molesta esa luz ahí arriba. Entonces, quería en eso, que en este sea un tiempo de armarse de una manera de pensar. Usted sabe que no es, oh, vengo acá, el pastor me toca, me toca la cabeza, me da... No, esto debe ser, debo trabajar, debo adquirir una mentalidad, debo adquirir una manera de pensar y de vivir para que el resto de nuestra vida no lo vivamos en la carne, sino que lo vivamos en la voluntad de Dios. Vivir en la voluntad de Dios no es un sacrificio, es un placer, es un gozo en nuestra vida, disfrutar esta gloriosa vida que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, creo que puedo hacer en esta mañana una decisión, porque usted sabe lo que es, en definitiva, es la acumulación de decisiones que ha tomado en la vida. No es el diablo. Somos el resultado de las decisiones que tomamos. Entonces, esta mañana, hagamos un ejercicio espiritual. Aunque usted no piense mañana, pero mañana yo no sé, hoy, declará en tu espíritu que yo decido vivir los próximos años de mi vida en la voluntad de Dios. Y me estoy armando de esta manera de pensar. Se dice que una disciplina se alcanza después de 21 días que lo practiquemos. ¿Sí o no? Y por eso a veces cuando uno deja de hacer algo, después le cuesta retomar. Pero debemos no tener un pensamiento, sino una mentalidad. No un pensamiento de bolsa, sino un pensamiento de biblioteca, que vamos ordenando ciertamente las cosas, que vamos empezando a armarnos de esta manera de pensar. Y armarse no significa tener una escopeta, tener un revólver, sino armarse interiormente, porque la batalla que tenemos es sin cuartel. Y la tenemos, como decían los apóstoles, con los siervos, con los empleados, con el empleador, con la madre, con el padre, el esposo, con la esposa, los hijos, la crianza de los hijos. Todo está basado en la obediencia al y en el Señor. Usted no podrá lograr una obediencia a Dios en su fuerza jamás. A eso le llamaríamos religión. A eso le llamaríamos fariseísmo. Tener una vida de versículos, de Biblia, pero nada en la práctica. Yo no puedo obedecer a Dios en mi fuerza. Yo camino por la voluntad de Dios. Es la voluntad, es su gracia que opera en nuestra vida. Para obedecer al Dios eterno y verdadero. ¿Cuántos de nosotros también muchas veces hemos decidido cosas que han traído situaciones complejas luego? Pero acá dice el apóstol Pedro, para que realmente nos armemos del mismo pensamiento que tiene Cristo Jesús. Mira, la Biblia en ETV dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense. Adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán, y pone una palabra que parece negativa, pero es fuerte, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. A veces, ¿de qué nos estamos armando? ¿No? De armarnos de pensamientos negativos, para responder de acuerdo a un argumento, porque la gran mayoría de las personas, cuando cometemos un error, tenemos 500.000 argumentos. Por eso, perdón, doctores, por eso existen tantos, y cada día hay más abogados, y no digo que está mal, sino para armar un argumento, aunque a veces sabemos que es culpable, pero vamos a negarlo todo. Y nuestra alma, que le gusta eso, se arma de argumentos para todos los días, de justificar ciertos comportamientos y ciertas formas de actuar. Pero no será así, sino que nos estamos armando de una manera de pensar, de una mentalidad que tiene que ver más con obediencia, que con desobediencia. ¿Amén? Por eso nosotros entendemos que dos personas pueden llevarse bien en la vida solos si han logrado desarrollar el mismo nivel de obediencia. Nosotros con Adela, si Dios lo permite, en el año 2026, vamos a cumplir 50 años de casado. ¿Quién diría que me dieron tres meses? Me dieron tres meses, me casaron 17 años y Adela 15, y nos dieron tres meses, 50. Nos preguntamos, si usted me... ¿Y cómo lo logró? Bueno, por decir siempre sí, querida, tenés razón. Sí, Adela, pero tenés dos formas buenas de enojarte. Dos formas de enojarte, una mal y una bien. Podés enojarte mal y vivir toda la vida peleado con tu mujer, o enojarte bien y decir tenés razón. Entonces, ahora, nosotros tenemos que saber que hemos logrado vivir estos años porque hemos logrado un cierto nivel de obediencia a Dios. Si usted me pregunta, hoy, esta mañana le digo eso, a lo mejor mañana otra cosa, pero eso, para nosotros ha sido claro. Tenemos errores a patada. Ahora viajamos con Jennifer y Martín y, bueno, se asustaron de vernos, ¿no? Pues no sé, pero disfrutamos mucho, fuimos a Chile. Pero encontramos en Dios esa voluntad. Y no es que somos perfectos, pero hemos encontrado nosotros dos un nivel de, dentro de todo, más o menos bueno, de obedecer a Dios. Yo puedo venir a la mañana, nos vemos, ¿y qué pasó con esto? No, yo también pensé lo mismo, pensé aquello. Y a lo mejor pensamos un poquito más obediencia, el otro menos, pero siempre nos colaboramos para que este nivel de obediencia a Dios sea perfecto, no perfecto porque somos perfectos, sino el perfecto que habita en cada uno de nosotros sea cada día más expresado y más manifestado. Por eso hay dos personas que no se van a llevar nunca bien porque cuando uno decidió obedecer a Dios y el otro, no funciona. ¿Sí o no? Bueno, ¿usted cree que por qué Ana y Micaía se van a casar ahora? ¿Por qué? Porque dentro de todo, en su temprana amor que tiene y todo eso, de pronto han decidido casarse no por unos meses, sino para toda la vida, y eso no está sostenido por el amor, sino que se ha sostenido por vivir en la voluntad de Dios. Entonces, decirle a quien está al lado, quiero vivir el resto de mi vida para hacer la voluntad de Dios. Aunque te metas en un brete, no tengas miedo a decir eso. Al contrario, disfrutalo, porque ¿sabes qué? Todo el cielo, toda su voluntad, más allá de los procesos que hoy estés viviendo. Más allá de los procesos que hoy estés viviendo. Porque podés estar en una cárcel por un problema, pero sin embargo ahí, entre medio de los barrotes, podés declarar que quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque decirle que está al lado, en la cruz ya fueron resueltos todos los problemas. Tus pecados, tus errores, tus fallas, tus enfermedades, todo en la cruz ya fue resuelto. Entonces no es una fe al mañana, es una fe a lo que Dios ya hizo. Entonces en su voluntad ya todo fue hecho. Yo todo resuelto, yo me tengo que alinear a lo que él puso. Por eso Pedro decidió, dice, yo ya no quiero vivir. Porque el pecado, hermano, tengo que decir, ya fue destruido en la cruz. Es que ya no sé. No, 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 es que claro que no sé. Es que quiero vivir. Yo decido cada día vivir en su voluntad. Por eso nosotros tenemos que entender cada día. Y una de las cosas que a veces nos hace tanto daño, decirle que está al lado, son las opiniones. El apóstol Pablo, en la carta a los gálatas, él decidió, él dijo, él escribió en el capítulo 1, si lo podés poner en el versículo 16, yo sé que lo van a encontrar, yo no lo tengo acá, pero lo tengo marcado. Dice, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, lea lo que sigue. No, 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 déjalo ahí. No consulté, no consulté, diga, enseguida. ¿Cuál es acá lo más importante de ese texto? Que el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Bueno, cuando Dios me llamó de revelar a su hijo en mí, yo enseguida no consulté con alguien. No pidió opinión. Porque uno de los grandes problemas que nos retrasan en el avance de Cristo, en el avance de su voluntad en nuestra vida, en nuestro hogar, son las benditas opiniones. Y hoy, más allá de que en el fútbol la Argentina tiene muchos opinólogos, tenemos un montón de opinólogos. Y cuando usted entra en esto, yo opino, empezamos ahí a tener problemas en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque la fe no funciona por fe, por opiniones. Funciona por obediencia a la verdad. Tu alma no se restaura por opiniones. Tu alma camina en la voluntad por la obediencia a la verdad. Tu alma se alinea al propósito de Dios por la obediencia a la voluntad de Dios. No podemos, no podemos. Y esa obediencia no parte de yo puedo, yo quiero. No, no, no. Habla de una vida rendida, reconociendo que Él tiene toda autoridad. Por eso el apóstol Pablo, él recibió un conocimiento, recibió una enseñanza directamente de Jesucristo, sin depender, diga, sin depender de la sabiduría humana. O las opiniones de otros. Por eso esto es cada día, diga, es un recordatorio en mi vida para buscar la guía divina en lugar de depender únicamente de la sabiduría humana. No digo que la desechamos a la sabiduría humana, pero la sabiduría de Dios está por encima. Porque la sabiduría de Dios no es una cosa. La sabiduría de Dios es una persona. No es algo. La sabiduría de Dios no es algo. Es alguien. Es Cristo. Él es la sabiduría de Dios. Es nosotros, operando. Entonces tiene que ser una decisión. Porque todos los días tenemos estas luchas, estas batallas. Tenemos un tráfico mental de un montón de opiniones. Una de las cosas que estos días hicimos un ejercicio y yo le entregaba al Señor en la cruz todo lo que yo ya sé. Porque lo que yo ya sé es lo que me impide saber lo que Dios me quiere mostrar. Porque eso se llamaría un marco referencial. Nosotros ya cuando tenemos que hablar de obediencia vamos a buscar algo que yo ya sé. Y nos impedimos que Dios nos hable lo que nos quiere hablar hoy. ¿Sí o no? Dios quiere que cada día hablarnos. Una de las cosas que debemos recuperar en el nuevo pacto y en la edificación del cuerpo de Cristo es la voz de Dios. Es volver, recuperar en el hogar. Diga, recuperar en nuestras casas la voz del Señor. Porque cuando esta mañana leía el libro de Ajeo, más de cinco veces o treinta veces dice, así dice Jehová. En treinta y ocho versículos, más de treinta y ocho veces dice, más de veinte veces o más, dice, así dice el Señor. Debemos decirle que estar en casa, debemos recuperar lo que dice el Señor. Porque nuestra obediencia no es a la mujer ni al marido. Porque después dice la mujer que me diste. Y el marido dice el marido que me diste. No, es lo que dice el Señor. Debemos recuperar en nuestra casa qué es lo que le decimos a nuestros hijos. Lo que digo yo, lo que opino yo, lo que dice TikTok, lo que se dice en Instagram, lo que dicen los sabios de hoy o lo que dice el Señor. Ah, preanacrónico eso. No, no, lo que dice su palabra, que es eterna. Y eso implica que también yo me tengo que decidir, escucharlo, ser paciente, tener el tiempo. Porque el Señor, aunque era hijo, por lo que padeció, ¿cuándo aprende más usted? ¿Cuándo padece o cuando no va? ¿Sí o no? Porque una cosa, Jesús dijo que Él es la resurrección y es la vida. Nosotros sabemos todos que la vida es estar acá, ¿no es cierto? Pero la resurrección, ¿dónde viene? Después de la muerte. Y después de la muerte, ¿qué hay? Vida, hay resurrección. Y cuando hay la muerte, son los procesos de morir al yo, de morir a tus cosas, de entregar tus pensamientos, una mentalidad de derrota, de estar siempre mirando lo negativo. Ahí estoy muriendo para vivir en resurrección, en el poder de la resurrección. Y la resurrección, el poder de la resurrección, está en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos su iglesia. Entonces, muero y resucito, entrego el carácter podrido, entrego las ideas malas, entrego la baja estima, entrego mis depresiones, entrego mis temores, entrego mis fallas, muero y aparece Cristo. Entonces, decirle, dejá de decir, no, es que yo no voy a poder. No, no, yo tengo que morir cada día en Cristo para resucitar en Él. Entregar mis temores, mis miedos, porque dice, mira, dice, por lo que padeció, ¿qué dice? aprendió la obediencia. Entonces, la obediencia resuelve los problemas, pero la obediencia, decirle que está al lado, se aprende por padecimiento. ¿O no? En medio de la adversidad, en medio de la dificultad, te va a recordar, hay una decisión en mi vida, de caminar en su voluntad, de vivir en su voluntad, de agradarle al Padre, no quería agradarle a la gente. Dice que no consulté con carne y sangre. A veces algunos hermanos nos preguntamos, no está mal, pero la verdad es que a veces no sabemos. Cuando usted viene a orar, ¿usted ya sabe todo lo que tiene que orar? En realidad, no deberíamos saber lo que tenemos que orar. Porque cuando nosotros sabemos lo que tenemos que orar, le decimos al Señor, escúchame, escúchame, papá, y como algunos oran, papito, vos sabés, papito. No, 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 no sé nada. No porque usted me tiene que escuchar a mí, porque usted sabe que, vos sabés, Dios, todo lo que me ha pasado con mi marido, con el gordo ese, que no sé para qué me casé, o al revés, con ese hijo que me has dado, que es un rebelde, y lo otro, y lo otro. Y Dios dice, ¡pará! Yo te quiero hablar, yo quiero hablarte, porque la oración no es hablar, es oír, y el oír, y el oír, a Dios. y de ahí tu fe va a ser aumentada, porque no es oír lo que te está pasando, decirle al que está al lado, es oír lo que ya pasó, lo que ya pasó, lo que nosotros sabemos mucho del mañana, no sabemos lo que Cristo hizo en la cruz. Un profeta, el profeta Isaías, 740 años antes de la cruz, ya había profetizado, como un cordero, fue llevado al matadero, y no emitió opinión. Por eso cuando vos le decías al hermano, ¡vos tenés que morir! ¡vos tenés que ir a la cruz! No, si vos se lo decís, no lo vas a hacer, pero si el Señor empieza, deberías orar, que el Señor le traiga paz, le revele, le hable. Porque esto no funciona por fuerzas humanas, funciona por la vida del Espíritu. Decirle al que está al lado, si a vos no te cambia a Dios, no te cambia a nadie. Pegale un codazo para que se despierte, porque le agarra sueño. Entonces, entonces, decirle al que está, mi amor, es imposible llevarnos bien si no hemos decidido obedecer a Dios y a otro no. Porque usted dice que hay hijos de obediencia y hay hijos de desobediencia. ¿Cómo saben ustedes? La verdad que yo no podía dejar. Entonces, ¿amén? Entonces, es imposible que una persona que no decide obedecer va a ser difícil combinar ciertas cosas. Otro pensamiento es que el hombre, en toda su creación, por eso me encantó cuando leí esta mañana en los días de su carne, la obediencia crea niveles de poder y autoridad. La obediencia a Dios crea niveles de poder y autoridad que no pueden generar ninguna otra cosa. El diablo y sus demonios quedan totalmente descolocados de nuestra vida cuando nuestro temor al Señor en obedecer se practica de una manera vivencial y permanente. Hermano, no nos alcanza con describir la obediencia, sino con vivir en obediencia. Jesús no era, no fue solamente un gran predicador, Jesús fue un gran vividor de lo que el Padre le había encargado. Él no vino a darles teología. Para eso estaban los fariseos, estaban los fariseos y toda la clase de religiones. Pero, ¿qué estaba? La Biblia dice que cuando Jesús caminaba la gente se iba detrás de Él. No es porque tenía solamente palabras, sino que enseñaba como alguien que tiene autoridad. Eso lo veíamos con los varones el día jueves de oración. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo se despiertan? Pero bueno, fue un tiempo glorioso. Ahora, ¿de dónde viene eso? Jesús no era un gran descriptor, aunque sabemos que lo describía todo bien. La iglesia se ha vuelto muy descriptiva en cuanto a mensaje, en cuanto a palabra. Se dice que es la generación que más libros compra, pero la que menos lee. Porque ese es un tema de conciencia. Mañana viene Celestina acá. Está el nuevo libro de Balestrelli, está el nuevo libro de Luca Marquez, ¡lo compro! Está el nuevo libro de Tamatea, está el nuevo libro de Bill Johnson, ¡lo compro! Pero no lo leo. Entonces después, yo lo compré. ¿Y lo leíste? No tengo tiempo. ¿No es cierto? Salió la nueva predicadora, ¡yo lo compro! ¡Yo lo tengo! Pero somos una generación que compramos por tema de conciencia, porque después dice, no, yo lo tengo. Y lo leíste, un capítulo, y leí el final, o leí el prólogo, ¿no es cierto? Y nada más. Entonces, tenemos una generación que sabe describir, describe títulos, sabe de prédicas, sabe de lo otro, pero tiene poca vivencia, porque en el vivir, en el andar, en el caminar, operamos bajo el poder de la obediencia de Cristo que está en nosotros. Yo no soy más que usted, ni usted es más que yo. El que está adentro, el que está adentro, el que está adentro, el que vive adentro suyo, ese es el que decidió obedecer al Padre, y ese es el que nos lleva a toda obediencia, que sea perfecta. Por eso somos perfeccionados. No por este culto, sino porque habita adentro de nosotros. ¿O no? Ese es el que nos da testimonio, el que te dice, no te conviene. Nada, yo lo sé. Mi mamá me dijo. La obediencia debe ser entera por causa de un temor, que no es un temor que asusta. Dice que Jesús fue obediente por un temor reverente. Delante de Dios. Nosotros queríamos, muchas personas quieren saber cómo se practica este evangelio. El evangelio que vos estás recibiendo se practica porque algunos te dicen, no, lo que predica el pastor es muy difícil, eso no se puede vivir. A mí predicarme es más fácil, que se pueda vivir. Este evangelio que hemos tomado y que hace ya años y años, que hemos tomado de vivir en el nuevo pacto, de entender el evangelio del reino y todo lo que hemos enseñado, la verdad presente, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, no se practica solamente por estar en una reunión, se practica por la obediencia a la verdad, nada más. Si usted como, usted antes de la gente decía, este es católico, pero practicante. Este es evangélico, pero practicante. Del chusmerío. Pero no fuimos llamados a ser practicantes, fuimos llamados a vivir en la verdad, a vivir en Cristo, a vivir una vida de comunión en la verdad y eso nos lleva a obedecer. Por eso el amor de Dios nos constriñe, el amor de Dios nos obliga. Por eso te va a pasar que hay cosas que vos no vas a hacer y otro que no quiere caminar en obediencia, la va a hacer. Como algunos usan esto, pero el hijo del pastor lo hace. ¿Y qué te importa? Si el Señor cuando vaya a cielo nos va a decir, el hijo del pastor, la hija de la pastor, pobre los hijos de los pastores están condenados por todos lados. El hijo del hermano fue al baile, entonces yo también voy. No, no, usted no haga lo que haga el otro. El hijo del hermano fuma, el hijo de la hermana esto, el hijo del otro. No, 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 usted no camina por ese hijo, usted camina por el hijo de Dios. Camina por la verdad. Y eso es lo que nos lleva a vivir en obediencia. Eso es lo que a tu hijo le podés decir no y tenerlo con la cara hasta por acá. ¿O no? Y que te hace un piquete en la casa, te cierra todas las puertas, te agarra el heladero y ¡boom! La cierra. Deja todas las toallas tiradas, vaya al baño, porque te está haciendo una guerra, porque vos le dijiste simplemente N-O-No. Una vez, ya lo conté varias veces, pero una vez Rodrigo tenía una novia y vino el padre, llueve, ¿usted lo dejaría, pastor, que Rodrigo vaya a buscar el auto para salir a dar vuelta con mi hija? ¡No! ¡Ey, pero qué antiguo! ¡No! ¡No! Soy tonto, porque no como vidrio, entonces, ahora, diga, la obediencia es una vida que se practica y también se practica en un sano ambiente de obediencia que se transmite por la vida del espíritu. Por eso muchas veces nosotros no podemos, es difícil que un obediente quiera, un desobediente quiera estar con gente obediente, porque para esos malas, este es un chupamedia, este, no obediente a mí, sino al Señor. Nosotros no estamos preparando una generación que cada vez que se van a algún lugar está la mano del pastor, que sueñan, ¿no? O como cuando iba al hospital, ¿no es cierto? Que estoy soñando, estoy viendo la cara de la pastora de la cama. No, no, no. No asustamos, sino que el espíritu da testimonio. De acá me voy, esto no me edifica, esto no edifica la vida de Cristo, esto no me hace bien al que me habita, no es que se va, pero no hace bien, no edifica, no crecemos. Y a veces, nunca practicaste esta obediencia que estuviste en algún lugar y dijiste, yo de acá me voy. Y cuando te fuiste, ¿no sentiste una paz tremenda? ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces te quedaste y quedaste amargado, te cayó mal la comida, qué sé yo, te enredaste, te agarraste, ¿no es cierto? Y cuando no obedeciste, como decíamos el otro día ya, ¿no? Ya empezamos a tomar una copita y estás con el hermano, ¡eh, loco, ¿cómo andás? Ya se le fue la copa en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Cómo a este hermano qué le pasa? ¿No? Pero claro, cuando te diste cuenta y bueno, no le hace nada, total, los creyentes tomamos vino y ya una copa más y otra copa más y aparece la mona Jiménez y se ha terminado el vino. ¿Qué haces, loco? Mirá la mina esa que está allá, pero vos estás casado. ¿No es cierto? Qué bueno es cuando empezamos a practicar, no es obediencia insultante, sino es obediencia que es en amor. Por eso no se trata de transmitir doctrinas, sino decirle que está al lado se trata de transmitir una vida. Entonces necesitamos que una generación, cuando nosotros veamos esto como generación y generación habla de los que están naciendo ahora hasta los que tienen 120 años. Nosotros encontramos esta, que esta generación puede estar escuchando acá un nene, un amadeo, ¿cuántos años tiene amadeo? Que tiene 8 años y está escuchando la misma palabra que tiene otros 70, 80 y esto es un bonus que estamos disfrutando y que estamos celebrando. Muchas iglesias dicen no, hay que poner los jóvenes por allá, los niños por allá, los viejos por allá. No, no, en la iglesia del Señor estaban todos. Todos pueden llegar a entender. El Espíritu Santo nos da testimonio porque el Espíritu Santo no tiene 8 años, el Espíritu Santo no tiene 60 años, el Espíritu es eterno, es el Espíritu de Dios, es Dios mismo y nos dará sabiduría y entendimiento. Y el otro día en el colegio, en la escuela, ¿cómo se llama? En el centro de aprendizaje estuvieron los chicos dando una palabra impresionante, me decía Adela. Yo no fui. Un devocionario impresionante con un entendimiento porque el Señor está despertando generacionalmente y yo oro para que el día de mañana haya acá chicos de 12 años predicando, compartiendo, que está pasando, nada más que no se animan. Pero viene un tiempo de quebrar porque esa obediencia no viene por una imposición de los padres, es por una vida del Espíritu que se transmite, que diga estamos recuperando la voz de Dios en nuestros hogares. Porque a veces lo que ha dicho el padre o al que dice la madre contradicen a la voluntad de Dios. ¿Amén? Entonces, entender que la obediencia vamos aprendiendo a través de los padecimientos. El padecimiento en nuestra vida es algo que produce incomodidad. Es una incomodidad, es una incomodidad física, muchas veces una incomodidad emocional, laboral, familiar, matrimonial o la que fuera. Pero todos ellos sacan nosotros que muchas veces nos saca del eje, nos saca de onda, pero realmente los que obedecen siempre son personas que están en incomodidades. Y eso es lo que a veces no nos gusta vivir. El fin del padecimiento es encauzarnos a una vida de obediencia a Dios. No es un castigo. No es que Dios castiga a ellos. No, porque Dios no es así. Dios nos corrige en su amor, Dios nos corrige en su bondad, Dios nos corrige a través de su bondad. Dios no usa una vara para maltratarnos. Dios usa su amor. por eso nosotros al reino, decirle que está al lado, al reino de Dios lo disfrutás o lo padecés. Depende de nuestra obediencia. O lo disfrutás o lo padecés. ¿Sí o no? Por eso los próximos años vos vas a escapar. Vos te vas a ir de la iglesia o te vas a ir del reino. Lo triste es que dejes de congregarte una cosa, pero que te hayas sido de la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, ya es otra cosa. Y eso no necesitas no venir acá. Podés estar sentado acá, podés ser parte de todas las actividades, pero en tu corazón has decidido no obedecer a Dios. Y vivir un mundo de apariencias. Entonces, nosotros tenemos que saber que todos fuimos llamados a vivir en obediencia. El fin del Evangelio es producir una obediencia perfecta al Padre. Esto es un pensamiento. ¿Saben cuando Dios interviene en toda la historia de la humanidad y sobre todo cuando leemos la Biblia? Dios interviene cuando hay hombres obedientes a su voluntad. Por ejemplo, Abraham, sin tener Biblia, dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, pero sí sabía quién era el que lo conducía. O sea, nosotros somos perfeccionados para obedecer a Cristo porque realmente nosotros entendemos que el Evangelio tiene esa idea, tiene esa finalidad, producir una generación que es obediente al Padre, pero esa obediencia no es una obediencia perfecta humana, es la obediencia perfecta de su Hijo en nosotros y por consiguiente queremos obedecerle. Mira, en el libro de Hebreos capítulo 6, si lo podés poner, 6, el versículo 16, podríamos encontrar un texto, dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Seguí adelante. por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo interpuso un juramento. Sigamos un poquito más y para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible, decí conmigo, es imposible que Dios mienta, tengamos, digámoslo todo fuerte, tengamos un fortísimo consuelo lo que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí encontramos acá a un Dios que de otras maneras te dice, si yo no cumplo todo lo que he puesto en mi hijo, dejaré de ser Dios. Y Dios, usted sabe que no va a dejar de ser Dios. Dios puso un juramento, Dios puso un consejo, por eso nosotros en la lucha que más tenemos no es contra el diablo, la lucha que más se nos presenta es si vamos a obedecer a Dios o vamos a desobedecerlo. Para nosotros como hijos no tenemos otra guerra. Deje de pensar en el diablo. El otro día escuché una definición de un pastor que dijo el diablo para Dios es como una bacteria. No hay nada. no es que usted no que el diablo no que el diablo no que el diablo no 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 no. La lucha y la guerra espiritual es si nosotros vamos a obedecer a Dios o lo vamos a desobedecer porque cuando usted no obedece o cuando yo no obedezco desobedezco. Simplemente estoy caminando fuera del propósito de Dios. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener esa resolución en nuestro espíritu de saber que necesitamos entender cada día más este tema de la obediencia. Por eso entendemos que el jefe de nuestra vida los apóstoles el apóstol Pablo sobre todo cuando usaba la palabra señor en griego la palabra señor es kirios y la palabra kirios quiere decir amo, jefe, dueño, autoridad suprema que competía con la palabra de aquel tiempo que los romanos decían ave César el César y para los creyentes decían él es el señor él es el kirios de nuestra vida. Claro, dicho acá quien diga señor que el señor es nuestro Dios no hay ningún problema pero dicho en un contexto donde hay una competencia porque nosotros sabemos la buena noticia el problema es que no sabemos cuál es la mala. La mala era que todo el mundo se tenía que postrar ante el César y la buena era que aunque la mala era esa ellos declaraban el señor es el señor de nuestra vida él es el jefe él es el dueño decir esto significaba que te podrían perseguir cerrar tu negocio quitarte el negocio y ir a parar muchas veces al circo romano y ser parte de los juegos de los romanos ser quemados ser llevados a donde estaban bueno ser matados algunos vieron la película el gladiador que ahora va a salir la nueva entonces están todos esperando entonces nosotros entendemos que nosotros sabemos sólo la buena es Jesucristo el señor pero cuando decimos Jesucristo en un contexto donde queremos obedecer cobra otro sentido y donde tenemos también un estado un lugar donde todo el mundo quiere vivir una vida de desobediencia pero que dice que obedece no dice ave césar pero se está postrando entre los dioses ante tantas cosas por ejemplo sadrack mesac y abednego dijeron Jesucristo es el señor en un contexto donde todo el mundo tenía al escuchar el sonido de la trompeta de los instrumentos de cuerda cuando sonaban se tenían que postrar y adorar habían salido un edicto que todas porque lo querían ese edicto salió para encontrarlo sadrack mesac y adenego y ustedes saben que habían puesto un horno de fuego y todo aquel que no se postraba iba a parar ese horno de fuego y que dice la palabra de Dios que tres loquitos cuando todo el mundo hacía como los patitos se tiraba de cabeza y cuando sonaban se tiraban y había tres tipos que estaban así y los miraban por las cámaras secretas che allá hay tres tipos que no se postran tráigamelo los trajeron como una película los trajeron ahí los pusieron al lado de horno ustedes ven ese horno ustedes saben que cuando suena hay un edicto del rey que dijo pero lo vamos a calentar caliéntelo sepas oh rey te vamos a decir una cosa si Dios nos salva está bien y si no nos salva también así que calenta el horno hace todo lo que quiera pero nosotros ya hemos decidido hacer la voluntad de nuestro padre no nos vamos a postrar ah si calienta en el horno de fuego y los tiraron adentro y el rey preocupado porque empezó a mirar dijo che no se queman estos tipos no se queman y el cuarto es semejante no echamos tres pero hay cuatro estos se reproducen ¿dónde nos reproducimos? en el padecimiento ¿dónde estaban ahí? ¿qué había? estaba el señor che sáquenlo lo sacaron y cuando lo sacaron no tenían ni olorra quemado no es lo mismo cuando vos haces el asado que te tenés que bañar porque no te aguantás ni vos ni olor a humo tenían nada nada y dijeron y echaron a los otros bueno sabemos todo ese relato pero ¿qué habían decidido ellos? y ellos dijeron una cosa sepas vos rey que por más que esté el adicto si Dios nos saca bien y si no nos saca no hay ningún problema no hermanos cadena de oración cadena de oración oren hermanos oren por nosotros oren cadena de oración cadena de oración no nosotros estamos hemos decidido caminar en la voluntad de Dios hemos decidido viste los hermanos cuando tienen cadena de oración cadena de oración cadena pues lomo te voy a dar pero nada no pero no se acuerda nunca pero no ni siquiera quiere vivir en la voluntad de Dios no es cierto nada pero cadena de oración Dios el 111 llamame cuando estoy en problema diga tu verdadera guerra es si vas a obedecer o vas a desobedecer al jefe máximo que es el espíritu de Dios diga otro pensamiento la obediencia decirle que está al lado es el código que vence principados y potestades es el código es un código eterno en nuestra vida para caminar en la voluntad de Dios mira el libro capítulo de Hechos capítulo 16 verso 6 nosotros tenemos que saber es un texto muy conocido pero dice atravesando Frigia y la provincia de Galicia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se los permitió usted ve acá la operación del diablo nada quien está operando acá Dios su Espíritu que diferencia no 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 vamos a ir a esa ciudad porque esta la bulaya es duro a mí me decía me lo es duro ¿cierto? no es duro decirle que está el duro sos vos mi mi mujer es dura mi marido mi suegra mi suegra todos nosotros enseguida cuando queremos zafar de algo siempre ponemos al diablo ahí que el diablo que esto lo otro las dificultades no que la droga no que esto no que lo otro pero Pablo dice que atravesando Frigia en la provincia de Galicia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia y cuando llegaron a la misa dijo uno intentaron comer vitina pero el Espíritu no se los permitió no para que se despierte entonces no es cierto nosotros tenemos que saber que el código que va a derribar todas las las artimañas del enemigo porque Pablo dice nosotros no ignoramos las maquinaciones de ellos del enemigo pero nosotros manejamos otro código el de la obediencia porque tenemos que recuerde lo que dije debemos recuperar la voz de Dios nosotros la iglesia a veces ha tenido más presente la voz vamos a decir de las tinieblas del enemigo que de la voz de Dios de lo que Dios nos está hablando y hemos hecho cosas que Dios nunca nos pidió y no hemos hecho cosas que si Dios nos pidió pero como estábamos tan guerreando echando fuera demonios te reprendo diablo te reprendo diablo te reprendo diablo no escuchamos que Dios no estaba hablando o nuestras nuestra carnalidad nuestros deseos pecaminosos que batallan contra el alma que están siempre llevándonos y sacándonos de la órbita de sacándonos de la línea por donde Dios habla entonces la iglesia se volvió altamente eficiente porque escucharon al Señor por eso creo que cuando nosotros empezamos a entender los códigos divinos nos vamos a dar cuenta decirle que está al lado nada puede alterar los diseños de Dios nada puede alterar los propósitos de Dios porque quien manda y quien gobierna es el Señor por eso Dios nos quiere llevar a una vida práctica y dice que después que el Señor le dijo esto mira imagínate que Dios te diga prohibido predicar este es el diablo no vayas a Asia y también le dije y tampoco no se los permite pero mire la victoria que viene después en el versículo 9 usted va a encontrar dice y le mostró a Pablo una visión de noche un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole pasa a Macedonia y ayúdanos cuando vio la visión enseguida me encanta esta palabra cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia dando por cierto que Dios nos llamara nos llamaba para que le anunciásemos el que el evangelio me gusta esta palabra dando por cierto cuando nosotros entendemos los códigos divinos no estamos buscando opiniones de carne y sangre no estamos buscando a ver que dice el hermano a ver si hay plata si tenemos dinero si vamos a poder ir si el dólar está alto si el dólar está bajo no vamos a buscar no vamos a ir a la bolsa de valores ni vamos a ver cuando tenemos una cuenta dimos por cierto que Dios que nos hablaba y allá salimos y ustedes no saben lo que pasó ahí si ustedes les voy a dejar como de ver no saben lo que pasó allí después de que ellos salieron y fueron a Macedonia lo que Dios hizo por eso nosotros no somos poderosos cuando estamos juntos nosotros nos volvemos poderosos cuando hemos decidido caminar en obediencia a la voluntad de Dios nosotros a veces reducimos no que cuando seamos más entonces la ciudad va a cambiar no cuando Dios levanta una generación que obedece al Padre una generación que ha decidido caminar en la voluntad de Dios una generación que ha decidido darlo todo por Cristo y caminar en la voluntad de Dios te puedo asegurar hermano que vamos a ver cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre cosas que Dios ha preparado para todos aquellos que quieren obedecerle que no significa que van a tener todos los patitos en orden no significa que va a estar todo listo pero en el movimiento en el caminar en el ir adelante vamos a ver como Dios se provee y muchas veces vas a ir al lugar y Dios te va a decir no vas a ese lugar pero vas a ir a otro lugar como fueron ellos y realmente lo que causaron en esas ciudades lo que Dios hizo en esos lugares fue tremendo entonces debemos recuperar esta voz de Dios en nuestros hogares dejá de luchar con tu fuerza de querer cambiar a tu hijo de querer cambiar a tu mujer a tu hijo a tu esposa dejá de querer cambiar la economía bajo tu fuerza y parámetros humanos rendite a la voluntad de Dios ver el resto de tu vida que te queda aquí vivir en la voluntad de Dios Dios dice la palabra de Dios que Dios se va a glorificar en cada uno de nosotros por eso Cristo en vosotros la esperanza de gloria debe ser la realidad que vivimos cada día no es que somos mejor que nadie si no solamente hemos decidido caminar en la voluntad de Dios hemos decidido obedecer al Padre por eso no viajo para andar paviando y chapando todo el tiempo y calentando todo lo que tocamos no sirve pero si nos unimos para un propósito para que su voluntad vaya adelante mira Dios va a levantar gente de donde no la hay no necesita una multitud no nos volvemos poderosos cuando somos 50 nos volvemos poderosos aunque haya dos o tres que decidieron caminar en la voluntad de Dios y vivir y obedecer a Dios vamos a ver cosas impresionantes decirle que está lo preparate para lo que Dios tiene preparado por eso en esta hora la obediencia a Dios nosotros tenemos que realmente encontrarla no solamente en algo lejano sino en algo que estamos viviendo todos los días vaya a Hechos 16 11 y vamos a ver si podemos ir concluyendo acá diga conmigo la obediencia tiene un poder de atracción la obediencia a Dios es un anzuelo que pesca en el mar de la vida todo lo que necesitamos diga la obediencia es como un anzuelo que pesca en el mar de la vida todo lo que necesitamos ¿se acuerdan cuando Jesús estaba y fue a ver a los apóstoles y le dice ¿han pescado algo? nada ¿y qué dijo Pedro? como un experto toda la noche hemos estado ¿cuándo se pesca? ¿cuándo hay mejor pique? ¿no es cierto Jesús? de noche ¿y Jesús le dijo? ellos que dijeron toda la noche ¿y Jesús qué le dijo? que debían pescar en el día ¿sí o no? ¿y qué dijeron ellos? a papá mono con banana verde el pique es de noche ¿viste cuando vos decís toda la noche he laburado? y laburaste tres horas nada más ¿no es cierto? todo el mes estoy laburando para mantener esta familia no, 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 no ni cuatro horas bueno todo nuestro no es el mismo de Dios ahora Dios el Señor le dijo tirá la rea a la derecha mirá dice que tira la rea a la derecha y toda la noche y ya de día ahora no hay pique ¿y qué dice la palabra de Dios? que tiraron renegaron renegaron ¿y qué dijo Pedro? más en tú más en tú palabra ¿qué dice? echaré la red no solamente nosotros tiene que usted caminar en obediencia a Dios caminar en obediencia a su palabra no la palabra escritural solamente no la que dice en la Biblia la palabra viva que habla tu corazón por supuesto que está escrita pero la palabra rema la palabra de Dios para tu día tienes que despertarte mañana y decir Señor ¿cuál es la palabra para este día? y a lo mejor no viene en el acto y ya no pero mientras salí de pronto viene una palabra y la tomás en tu espíritu y la declarás sobre tu vida porque a lo mejor esa palabra es para Martín la palabra es para para el hermano para la hermana pero vos vas a ser fiel a su palabra y dice que cuando tiraron la red ¿cuántos peces salieron? yo no me acuerdo si eran 153 o 135 porque Dios hace números por eso cuando usted vea en la Biblia tiempos, meses y días porque Dios muchas cosas en nuestras vidas nuestro tiempo atrasa la voluntad de Dios atrasa el propósito de Dios bueno voy a ver cuando lo hago mañana y eso es atraso usted va a ver todos los profetas y toda la Biblia ha marcado días, meses y años todo está marcado por eso muchas cosas en nuestra vida han atrasado la voluntad de Dios porque lo voy a hacer cuando tenga tiempo lo voy a hacer cuando se me jubile lo voy a hacer cuando esto no, no, no es ahora el Señor le dijo echa la red a la derecha y cuando echaron la red a la derecha sacaron una gran cantidad de peces de forma que la red se rompía y pudieron compartir con otro diga la obediencia es la red en el mar del mundo donde voy a ver una pesca milagrosa voy a ver cosas realmente que solamente los produce la obediencia a Dios no fue muy bueno la entusiasmo pero bueno si espera que tenga algo mejor no tengo nada mejor ahora leí ahora pone Hechos 16 11 al 14 y que dice y zarpando pues a Troas vinimos rumbo directo a Samotraxia y el día siguiente a Neápolis sigamos adelante y de allí a Filipos que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días siga adelante hasta el 14 ahí terminamos y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde salían a hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres siempre el evangelio comienza por las mujeres hablamos a las mujeres que se habían reunido porque los hombres están en otra reunión entonces una mujer llamada Lidia vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira que adoraba a Dios estaba huyendo y el señor que dice que estaba haciendo y el señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía siguiente y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al señor entrad en mi casa y pasad y nos obligó a quedar ¿sabe qué pasó ahí? ahí fue la primera iglesia en Europa ahí se abrió una puerta en Europa ese día nosotros hemos hecho cosas que Dios nunca nos pidió y no hicimos cosas que si Dios nos pidió y no era cantidad sino era una mujer y una casa dice que ella estaba huyendo ¿qué debemos recuperar? el oído para Dios el oír lo que Dios nos está hablando para realmente ver y el señor trajo grandes cosas pero si usted sigue leyendo en su casa va a haber grandes dificultades vamos a leer el verso 15 al 25 que ya se lo estoy diciendo todo siga ¿qué dice ahí? vamos a seguir leyendo y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivicia o sea bueno léalo después en su casa ¿dónde terminaron? en la cárcel porque Pablo liberó a esta mujer de ese espíritu de un engaño que ella estaba versículo 26 al 34 y dice la palabra de Dios y entonces sobrevino de repente un gran terremoto ¿dónde estaba Pablo en ese momento? estaba en la cárcel ¿y qué pasó? ellos estaban atados con cadenas estaban en el cepo no en el cepo cambiario estaban en el cepo y que dice que ellos empezaron a orar empezaron a cantar empezaron a alabar a Dios ¿y qué pasó? hubo un qué? un gran terremoto y el lugar donde todos estaban allí tembló y los presos fueron libres y el carcelero cuando vio que todos habían quedado libres dijo bueno acá me mato porque aquel si te escapaba un preso morías entonces dijo no te hagas ningún daño porque todos estamos aquí la cosa que termina todo bautizándolo en el río y comiendo en la casa y Pablo le dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa que nosotros eso lo usamos para todo se lo dijo a uno nosotros se lo decimos a todo el mundo por eso tenemos que recuperar el oído de Dios para poder caminar en obediencia entiende hermano que en esta mañana simplemente quería tengo muchas cosas más pero quiero dejarlo acá que en esta mañana usted pueda decirle al Señor queremos entender que Dios nos dio esa naturaleza divina para que lo expresemos a Él para terminar la obediencia está ligada muy relacionada a una vida de madurez la madurez es que ver cuál es el ruego apostólico no era llenar los auditorios no era construir templos sino edificar la casa de Dios y edificar la casa de Dios no era edificar un templo es edificar a Cristo en las personas entonces ¿para qué queremos recuperar el oído la visión y todo es caminar en obediencia para que Cristo sea edificado en nuestro hogar para que Cristo sea edificado recuperar la casa de Dios y la casa de Dios no es las paredes sino es la casa de Dios y que Cristo sea edificado en la vida de todos los santos la pregunta sería ¿cuánto Cristo está aumentando en nuestros hogares? la obediencia tiene podríamos decir un peso de valor muy importante cuando usted llega a otro país lo primero que va es a cambiar la moneda y después que cambia la moneda nosotros ahora fuimos a Chile un mil pesos 950 chilenos ahora la pregunta que mil pesos usted que compra acá con mil pesos la pregunta nuestra es que compramos con 950 pesos creo que un poco más ¿no es cierto? el otro día veía en TikTok como un chico que me lo mandaba como un chico hablaba de lo que vale en España la sal lo que vale en Argentina y hizo muchas comparaciones lo triste es que casi todos son iguales muy poquita diferencia lo triste es que en España un empleado básico gana 1300 euros y acá un jubilado 250 euros apenas la mínima entonces el valor tenemos la misma moneda pero adquirimos otras cosas la moneda que nosotros usamos no es la moneda de cambio la moneda de cambio que usamos es la obediencia a Dios es la moneda del reino y entender eso en nuestra vida es el valor que tenemos cada día es un valor nominal de vivir en obediencia a la voluntad de Dios y esa es la moneda del reino de Dios el reino de Dios no es comida no es bebida no es comida ni bebida además ellos dijeron así si tenés techo y ropa estás satisfecho abrigo y sustento estás contento ahora el reino de Dios nos habla de una moneda de caminar en la obediencia a la voluntad de Dios creo que vamos a ver cosas resueltas familias hogares lugares salud economía y no voy a hablar de mi ofrenda ni de generosidad ni nada de eso de salud integral espíritu alma y cuerpo salud en las relaciones familiares salud en los trabajos de los siervos y de los amos de los padres y de los hijos de los hijos y los padres porque decidimos obedecer a Dios y eso es una mentalidad no es un pensamiento de un momento es una mentalidad que vamos adquiriendo entonces cuando llegamos allá lo primero que buscamos es ¿qué compramos? ¿qué compramos con esta medida? Jesús dice que por lo que él vamos a ir al texto y lo dejo les prometo porque ya va a sonar la sirena y explota la bomba ya sonó bueno ¡uh! gloria a Dios que bueno no pasó nada entonces y dice la palabra de Dios vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lee salvación Cristo salva no, no la palabra salvación nos habla de quién nos habla de Cristo en nuestra vida y de gobierno que todas las cosas que están bajo su gobierno están en un estado de salvación están solucionadas están bajo dice que él es autor de eterna no una salvación por eterna salvación para todos los que lee decirle miralo a tu marido y decirle para todos los que lee obedecen y eso es un trabajo y él en esa salvación en ese gobierno de Dios mira Dios le dijo a Israel mirad la salvación que voy a ser hoy contigo y le dijo dile a mi pueblo que no ore sino que marche y cuando el pueblo comenzó a caminar el mar hizo así se abrió y el pueblo pasó por lo seco y dice mirad miren ustedes a sus enemigos porque a partir de hoy no los van a ver más y eso es tipología de lo que hizo Cristo en la cruz cuando los los egipcios quisieron hacer lo mismo el agua hizo así los tapó y eso es que todos en el mar fuimos bautizados con Moisés pero también significa que todo el pasado todas las cosas que nos perseguían todo lo que era parte de ayer todo lo que nos podía dominar todo 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 quedó sepultado en la cruz venció el cáncer venció la enfermedad venció el divorcio venció la muerte venció todo Jesús no le quedó bueno como vos dijiste terminé el secundario pero me quedaron unas materias pendientes no, no, no no quedó nada pendiente es que terminé en la universidad y me quedaron algunas materias pendientes el otro día leía en el diario que encontraron a un hombre que se hacía pasar por médico y lo bueno no tenía ninguna materia rendida nosotros no tenemos ninguna materia en cuanto humanamente pero en Cristo nos fue dado toda la autoridad todo el poder porque él fue declarado autor autor de eterna salvación para todos los que están caminando en él y él en nosotros entonces no podemos decir no hermano es que yo no puedo es que yo lo que pasa que el diablo no, no, no Pablo dice en la cárcel en la cárcel dice todo, 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 todo todo, todo lo he enseñado he aprendido a contentarme cuando viene mi suegra a comer me he aprendido a contentar cuando tengo mucha plata cuando no tengo por todo y para todo estoy enseñado diga, ese es un comportamiento aprendido tienes que aprender debes aprender por eso esta palabra comenzó con aprender nosotros tenemos que aprender aprender en el Señor y cada día no solo aprender sino aprender con H es aprender apropiarnos de lo que sucedió no en la cruz nosotros no estamos mirando al futuro estamos mirando lo que sucedió que ya es mío y después dice he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación tengo de todo y después dice en lo que todos tienen un cuadrito en la casa Filipenses 4 13 todo lo puedo en Cristo diga en Cristo escucha la voz a tu mamá que diga esto ahora todo lo puedo en Cristo escuchalo a tu marido que diga eso si está tu marido lo va a decir a ver decilo gordo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ahora escucha a tu mujer todo ahora escucha a tu hijo porque todo está en él todo nos fue dado en su hijo y para terminar Pablo dijo no consulte salí del mundo de las opiniones y vos que decís yo no digo nada mira llega un tiempo hermanos para la iglesia una vez me llevaron a una radio y dice y usted dice que dice pastor porque va tanta gente a la iglesia no sé pero como no sabe no sé hay algo ahí y como hacen para estar tan tres reuniones tres horas y adentro sí y no se aburre la gente no algunos se duermen otros se mueren y después resucitan ¿cómo hace? no sé no necesitamos tu opinión porque la opinión una de las cosas es que empieza a socavar la vida de fe y usted no entiende por opinión el libro de Hebreos dice que por la fe entendemos entendemos cómo fue hecho el mundo no por los usted va a encontrar por los Big Bang por una explosión es tan difícil creer eso que se le complica en vez de creer que por la fe fue por el Señor Dios habló y las cosas fueron hechas y que Dios vive para siempre ¿se da cuenta? por eso nosotros no estamos en cualquier cosa estamos en la verdad en una salvación que el autor diga el autor el autor lo clavaron así lo crucificaron porque una cosa es la cruz como aprendimos ahora en la escuela y otra cosa son los clavos los clavos es la suegra el suegro el tío el abuelo pero aquel que fue a la cruz dice que él murió muy bien ¿ves? una nena ya está predicando ¿ves? él murió ¿y qué? y resucitó para que ahora nosotros caminemos en ese poder de resurrección así que este será un tiempo de que Dios te va a dar una palabra rema esta semana en cualquier lado donde estés saber que esa es la palabra de vida y es la palabra que te va que va a sostener vamos a hacer un decreto de legalidad tené la mano levantada y declará conmigo yo soy hijo amado del Dios eterno yo camino en la obediencia de Cristo yo estoy bajo una bajo el autor de eterna salvación yo he decidido caminar en la voluntad de Dios y me resisto a todo aquello que no es voluntad de Dios declaro que soy heredero y coheredero con Cristo juntamente y declaro que las riquezas de Cristo nos han sido dadas nos habitan están en nosotros los recursos eternos nos han sido dado y de eso voy a tomar y de eso voy a vivir los próximos días sobre la faz de la tierra en victoria y en gloria porque soy un heredero de todo lo eterno y camino en esa verdad te doy gracias Señor den un fuerte aplauso al Señor aplausos 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 ¡Gracias!